buenos amigos estamos acá en esta hora de la tarde pues ahí están los regalos que nos mandó nuestros suscriptores hay parte de cómo se llama de de santiago sebastián aportó algo de un quintal de maíz también nuestro amigo también nuestro amigo susto otro susto se llama venancio cano juan no sé también este no sé este don o este cuatro chamarras y otros cosas más muy buenas tardes amigos en este momento me encuentra otra vez más pues ya fui de compra ya fui a comprar las cosas que a venancio cano juan donó este 100 dólares y también compramos todos los que nos pidió nuestros nos pidió la señora ahí está la señora ahí está el señor mateo mateo estamos aquí mis amigos y vamos a entregar las chamarras aquí voy a entregar las chamarras ahí están las chamarras como ven acá como ven estas las chamarras son nuevas voy a entregar este a la señora aquí hay dos otra chamarras otra chamarra ahí están las chamarras hay dos hay dos más chamarras más ahí es otro otra chamarita cuatro chamarras son cuatro chamarras yo la señora aquí hay dos 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 miren estamos cumpliendo con la señora una noche así y hay más también ahí están el quintal de maíz nos donó el amigo que santiago sebastián nos donó y me dijo que vamos a que vaya a comprar maíz ahí está el quintal de maíz que es amigo el resto de dinero voy a entregar a ella el también el santiago como Sebastián más regalos que nos donó nuestros suscriptores siempre en este tiempo hay frío por eso compramos el suéter el suéter es una suéter y hay un suéter y este hay un suéter y este hay un suéter y mamá mamá este son tres suéter compramos y también tenemos más acá esto en este frío también el señor también necesita suéter hay un suéter hay un suéter hay un suéter ahorita hay tomás me pidió la señora ayer ayer vamos a tomar también una blusa necesita ella una blusa y compramos una blusa para ella ahí está la blusa ahí está nueva no es usada es nueva ahí está la ahí está la blusa ahí la entregamos a la señora es la que me pidió y también también dos pantalones para ella ayer ahí están los dos pantalones que me pidió también ella ayer y son nuevas no son este no son usados son nuevas ahí está la la etiqueta todo eso ahí está la etiqueta está son nuevas ayer 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 son nueva esas son nuevas ayer 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 le voy a entregar al que sobre el que can le voy a entregar ayer ayer ahí va ayer que se son una venta Ahí está el quintal de maíz, ya lo entregamos allá, ya lo metí en la casa y el resto del dinero. Los que sobraron el resto de dinero son $115, 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 $115 81.74 centavos. Él ya lo sabe, ya lo mandé. Su número, él ya lo sabe. Y también... Son 260 por 4 chamaras. Ahí está la factura. Como ven acá... Oita, oita. ¿Qué? Lo acero. No, 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 aquí está así. Ahí está. Y también... Facturas. Y ahí está el recibo del dinero que mandaron. Nuestro amigo Santiago Sebastián. Y también... Ahí está la factura de dos pantalones. Este... Dos pantalones. Ahí están. Son dos pantalones. Y también una blusa. Tres... Suéter. Suéter. Son tres suéter. Ahí están mis queridos amigos. Y también... Ahí están mis queridos amigos. Gracias a esos dos lectores. Que se llaman... Venancio Cano Juan. Y también a Santiago Sebastián. Gracias amigos. Ya entregamos la ayuda. Y... Y... Ahí estamos mis queridos amigos. Están agradeciendo. Bueno... Ahí estamos. Ya habló... Don Mateo. Ah, Mateo. Ah, ya habló Don Mateo. Pues el señor no puede ver. Pues merece esa ayuda. Gracias a esos dos lectores. Ahí están mis queridos amigos. Ahí está la otra familia. Y... Y... Aquí... Culminamos este pequeño video. Ahí están los regalitos. Y gracias a esos dos lectores. Aquí a mí me acompaña el pilastrín. Amigos, él va a agregar unas palabras. Que tú te llamas a ti. Ojalá, ycham ti. Un... Ani, yib, anto. Y agradecerte a maestro. A todos. A todos. Yucu al Dios. Un salen. Un salen. Un regalo. Hay un país. Sua no uno. Parías. y el pueblo. El pueblo, el pueblo, fue quien suene los huevos. Él dijo que lo había decidido, El pueblo, que pasó el chinache y yo, el cabello es el final, yo te voy a decir la alegría, un regalo de Dios. Ahí estamos, ahí está. Y también este... Y igual yo sigo en el choc, y se ya ha... Esa Dios ha de fácil, ahí es, se convidado, y te supo la baile. Ahí está. Ahí estamos, amigos. Gracias a los dos solicitores que donaron a esta familia pobre, que necesitan nuestra ayuda. Pues, gracias, Dios tocó su corazón a los dos solicitores y ayudaron a esto a esta familia. Bueno, aquí culminamos este pequeño video. Nosotros, amigos, dice que ella va a rezar por su vida y por sus trabajos también. Gracias a Dios. Dice que ellos van a rezar por su vida, mis que es amigos. Ahí estamos. ¿Verdad? Gracias. Gracias.